El pasado martes 19 de abril se firmaba el 23 Convenio Colectivo de Banca, tras 14 meses de duras negociaciones condicionadas tanto por la crisis del sector como por una legislación laboral que no favorece el diálogo entre las partes. El texto firmado es un convenio de futuro, un nuevo marco para un sector en renovación que demuestra la capacidad de adaptación de comisiones obreras, capaz de buscar las mejores fórmulas para mantener y mejorar las condiciones laborales de los y las trabajadoras, sea cual sea el contexto. Incremento salarial. Las plantillas del sector verán incrementado su salario en un 4,5% como mínimo hasta 2018. Esta cifra podría incrementarse hasta un 5% en función de los resultados del sector. Además, se incrementa el porcentaje a percibir por la antigüedad y la aportación al plan de pensiones y se amplía el seguro de vida. Homogeneización de las pagas. Se abre una vía para que todo el sector cuente con 17,25 pagas al año. Este proceso de homogeneización aporta garantías totales a aquellas personas que ahora están por encima al mismo tiempo que permite que todas aquellas que están por debajo puedan alcanzar progresivamente el estándar. Empleo. Se apuesta por un empleo estable y de calidad. Se limita la contratación temporal y se regula un nivel de acceso a la profesión garantizando un contrato indefinido para las nuevas incorporaciones que tendrán un sueldo mínimo de 18.000 euros y subirán de nivel en un periodo que en ningún caso superará los 24 meses. Por otra parte, se incluye una cláusula de negociación previa que garantiza la negociación antes de acudir a los procesos legales en caso de reestructuración. Además, en este caso, primarán las medidas de flexibilidad interna antes que las extinciones. Deontología. Se introduce una serie de normas deontológicas buscando el mayor nivel de calidad profesional y de servicio. Estas normas se encaminan a evitar comportamientos que supongan el descrédito de la profesión. Igualdad. Se establece como objetivo prioritario lograr la paridad de género en los niveles donde puedan existir desequilibrios. Por otra parte, en el capítulo de licencias, se reconoce a las parejas de hecho los mismos derechos que a los matrimonios. Salud laboral. Este nuevo capítulo busca reforzar la figura del delegado o delegada de prevención estableciendo programas de formación específicos y ampliando su crédito horario. El objetivo es identificar, prevenir y corregir los riesgos para la salud de los y las trabajadoras. En especial, los riesgos psicosociales, los ergonómicos o los derivados del trabajo con pantallas y el atraco. Para comisiones obreras, con este convenio se ha conseguido el difícil equilibrio entre las pretensiones de la patronal y las reivindicaciones sindicales. Para ello, se han tenido que buscar alternativas viables, innovando donde ha sido preciso, suprimiendo lo que era claramente obsoleto y manteniéndolo irrenunciable.